Nooo, nooo, nooo Gracias Pokémon GO, ahora todo está infestado de estos normalitos Nintendo se dará cuenta que GO atraerá montones de jugadores a sol y luna Y va a hacer los juegos fáciles y casuales, no es justo Todo es uuuh, los Pokés de Kanto, los verdaderos Pokémon, solo jugué los de Game Boy Me burlaré de todos los que siguen jugando y voy a regresar en 20 años diciendo que es lo mejor del mundo Ellos no estuvieron durante la generación 6 y pensaban que el tipo era estúpido Ellos ignoraron la generación 5 y decían que Pokémon estaba muerto Ellos odiaban la generación 4 diciendo que ya no es lo que era antes Y, y, bueno, la generación 3 tampoco la jugué yo, es decir, tengo estándares